Muchas gracias y muy buenos días distinguidos delegados. Estoy aquí en representación del gobierno de Puerto Rico, electo por el pueblo de Puerto Rico y en voz del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Nuestra ponencia atenderá tres asuntos centrales que han ocurrido en el pasado año. Me refiero en primer lugar a la implementación de una junta de supervisión fiscal aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América para supervisar al gobierno electo de la isla. En segundo lugar, la celebración de una consulta plebiscitaria hace escasamente ocho días y finalmente, como escucharán hoy, la virtual unanimidad que existe en la isla de que somos una colonia de los Estados Unidos de América. Ha llegado el momento de que Puerto Rico actúe con el apoyo de este comité, de este organismo y con la ayuda de foros internacionales. Este comité tiene que atender la evidente inferioridad jurídica en materia de derechos humanos, civiles y políticos. Esta es la misión de este comité. El año pasado entró en fusión en una junta de supervisión fiscal a tenor con la ley de los Estados Unidos, conocida como promesa, que tiene poderes plenarios sobre el gobierno electo por los puertorriqueños. Y desde entonces se ha legislado en la isla sin representación de los puertorriqueños. Una junta antidemocrática que tiene poderes sobre el gobierno electo. Esto es sencillamente coloniaje. Una vez asumidas las riendas del gobierno el 2 de enero del 2007, se aprobó una ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico y para la celebración de una consulta de estatus con la finalidad de ratificar la que ya había sido la voluntad del pueblo de Puerto Rico expresada en el 2012, cuando el 54% rechazó el llamado Estado Libre Asociado con lo inactual y un 61% escogió la opción de integración. Con este acto se retiró el consentimiento de los gobernados a la colonia. En su origen, esta consulta celebrada el pasado 11 de junio incluía las únicas opciones descolonizadoras reconocidas en el derecho internacional para resolver la sublevación democrática de la isla. No obstante, el pasado mes de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, en lo que inequívocamente ha sido una participación activa en el proceso del Ejecutivo, requirió que se agregara la fórmula del territorio actual colonial para la consideración del pueblo. Y nuestra Administración mendeó la ley para así cumplirlo. El pasado 11 de junio, sobre medio millón de personas acudieron a las urnas a expresar su preferencia sobre el derrotero político de nuestra tierra, con los siguientes resultados. Estadidad o integración, 97.1%, Libre Asociación Independencia, 1.5%, y el actual estatus territorial con apenas 1.3%. En las democracias cuentan los que votan, y ese fue el resultado inequívoco de la voluntad de nuestro pueblo. Este comité, así como el Gobierno de los Estados Unidos, ha de reconocer este proceso democrático que incluyó todas las alternativas posibles, incluyendo el indigno estatus territorial colonial actual. A fin de cuentas, conforme al capítulo 1, artículo 1, sección 2 de la Carta de las Naciones Unidas, es un derecho fundamental el ejercicio a la libre determinación. Con este marco conceptual, tomando en consideración la voluntad expresada por el pueblo puertorriqueño en las urnas en dos ocasiones en los pasados cinco años, para que seamos admitidos como Estado de la Unión, con mucho respeto, reclamamos a este comité a que no se usurpe la expresión democrática de los puertorriqueños, adoptando resoluciones en apoyo a la independencia de Puerto Rico. La integración reconocida por la resolución 1541 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de hecho el Gobierno de Estados Unidos pasado, en reciente pasado, reconoció en este foro la estadidad como una opción válida. Es evidente que las representaciones hechas aquí por los Estados Unidos de América en el 53, asegurando que los puertorriqueños gozaban de gobierno propio garantizado por un alegado pacto inalterable que conllevaba dicha relación, quedaron desmentidas por las tres ramas del Gobierno en el año pasado. Por tanto, hasta esta realidad, el Gobierno territorial no cumple con los criterios de gobierno propio establecidos por la resolución 748. Este comité debe solicitar a la Asamblea General que Puerto Rico se vuelva a incorporar en la lista de colonias o territorios sin gobierno propio. Finalmente, la virtual unanimidad en la isla de que somos una colonia emana tanto de la imposición de la Junta como el caso Sánchez Valle que esta mañana se comenta. Con ambos se reafirmó la fuente de poder soberano en la isla reside en el Congreso. Esta es la posición del Gobierno de Estados Unidos que se recoge en una decisión que dejamos acompañado como anejo uno de nuestro documento. Además, dejamos copia del informe de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico concluyendo que el actual estatus político de Puerto Rico es una crasa violación de los derechos civiles de 3.4 millones de puertorriqueños ciudadanos. Gracias, gracias al señor Luis Gerardo Rivera Marín por su declaración.